Hola! Mira que rico huele! Gracias a ti que estas! Hola! Que te dieron? Que buena! Madrina! 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 Oh! Alli? Se lo mandan desde Estados Unidos Miren! Que bonito! Unas lociones muy especiales! Chendo! Estados Unidos! Perfecto! Chendo! Se te saluda! Saludos! Llegaron las bendiciones de la USA de parte de Betijota! Gracias Betijota! Gracias Betijota! Muchas bendiciones! Gracias Betijota! Gracias Betijota! Gracias Betijota! Para ir! Listo! La paz se le va a quedar! Si ya le va a quedar! ¿Esta es Sergio? Ya la pueden poner para ir a desfilar! Sergio! Ponga el encima! Ponga el encima! Ponga el encima! Después! A ver! ¿Qué te parece? No! Encima de esta! Encima! Rápido! Dale! Miren todo el comando! ¡Bien! No! ¡Bien! Gua! No! Gua! Ahora vamos a ver! Hemos visto los blancos! ¡Guau! ¡Bueno! Quiero! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal!